Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La siguiente sección es patrocinada por Oriéntese. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. El vehículo en el que viajaba una familia de San Luis cayó al río Cauca. Alcalde de Río Negro quiere salvar la UCI neonatal de servicios. Crearán tres nuevas gerencias contra delitos en Río Negro. Incertidumbre por reapertura de la autopista Medellín-Bogotá. Con éxito avanza la nueva estrategia de recolección de residuos en La Ceja. En el santuario hallar un hombre de 85 años que llevaba tres días desaparecido. Un nuevo puente priorizará la circulación de vehículos hacia Medellín por Las Palmas. Alcaldes del Oriente y Gobernación ya piensan en el 2017. Seguridad y modernización administrativa. Los primeros retos de La Ceja para el 2017. Exalcalde de San Rafael, cerca de su libertad, personero de Río Negro, dice que teme por su vida y la de su familia.